La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza, viva el amor! Encomendamos a Dios y a María Santísima y nos unimos a su acción de gracias por su cumpleaños. También pedimos por nuestros hermanos enfermos para que Dios les conceda la salud y una pronta recuperación por todos los enfermos. Pedimos también por nuestros hermanos sacerdotes enfermos y por la hermana Marixa y por el hermano Carlos Marquina, que Dios les conceda una pronta recuperación. Pedimos al Señor también por los hermanos que han partido a la eternidad para que les conceda el perdón de sus pecados y la alegría y la plenitud del cielo. Encomendamos el alma de Abelardo Díaz, Johnny Rosales, Lidia Custodia Angola de Peralta, Antonio Ramón Sanguino, María Ernestina Angola, María Ernestina Angola, Isabel Teresa Peralta, María Consolación Pérez Huérfano, César Renato Laguado Barrera, Eulalia Prisco, Mireya Prisco, Alfonso Silva, Oscar Sánchez, Héctor José Pinzón, Carlos García, Pablo Alcántara Herrera, y por el Padre Stephen Carden. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Jesús, que elegiste el seno virginal de María como digna morada, concédenos que defendidos con su protección celebremos con júbilo su gloriosa festividad tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los hebreos Hermanos, en la antigua alianza el santuario estaba dispuesto de tal manera que en una primera tienda llamada el lugar santo se hallaban el candelabro y la mesa con los panes sagrados separadas por un velo había una segunda tienda llamada el lugar santísimo al lugar santo entraban los sacerdotes todos los días para celebrar el culto pero al lugar santísimo entraba una vez al año el sumo sacerdote él solo llevando consigo sangre de animales para ofrecerla en expiación por sus propios pecados y por los del pueblo ahora bien cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombre ni pertenecía a esta creación no llevó consigo sangre de animales sino su propia sangre con la cual nos obtuvo una redención eterna porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera cuando se esparcían sobre los impuros eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal meramente exterior cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado a fin de que demos culto al Dios vivo ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo Palabra de Dios Y ahora vamos Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono Aplaudan, pueblos todos Aplaudan, pueblos todos Aclamen al Señor de gozo llenos Que el Señor, el Altísimo, es terrible Y de toda la tierra, Rey Supremo Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono Cantemos en honor de nuestro Dios Al Rey honremos y cantemos todos Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono Porque Dios es el Rey del Universo Cantemos el mejor de nuestros cantos Reina Dios sobre todas las naciones Desde su trono santo Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono Aleluya, aleluya Jesucristo vive y es real Aleluya, aleluya Alabemos al Señor Aleluya, aleluya Jesucristo vive y es real Aleluya, aleluya Alabemos al Señor El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos Y acudió tanta gente Que no lo dejaban ni comer Al enterarse sus parientes Fueron a buscarlo Pues decían que se había vuelto loco Palabra del Señor Queridos hermanos El Evangelio de este día Que proclamamos hace un momento De San Marcos Capítulo 3 Versículos 20 y 21 Totalmente diferente de los días anteriores No hay una continuidad de aquellas discusiones que tenía con los fariseos Con los escribas Pero si había una continuidad con quienes querían estar cerca de él Dice el Evangelio que acudía mucha gente y ni siquiera le dejaban comer Y en esta oportunidad el Evangelio nos muestra que el encontronazo, la dificultad la tenía con sus familiares Que decían que se había vuelto loco Por las cosas que decían Pues no era un comportamiento o una predicación normal Como tampoco es una predicación normal Por ejemplo las bienaventuranzas Dichosos los tristes Dichosos los que Bienaventurados los pobres Bienaventurados los que trabajan por la paz Pues podría tener en ese momento problemas con las autoridades Como también en cualquier momento de la historia donde se pide por la justicia y la paz Se puede tener también cualquier tipo de inconveniente En la predicación de Jesús viene a invitarnos a nosotros a entender que Los criterios de su predicación de su Evangelio son completamente diferentes A los criterios del mundo Y es por eso que incluso sus parientes Y cuando el Evangelio dice parientes se refiere a conocidos, cercanos Que seguramente sabían de él desde muy pequeño Que creció en la carpintería con José Y empezó a predicar la justicia, la paz, el reino de Dios Hoy también parece una locura predicar la construcción del reino de Dios Todos podríamos decir más de dos mil años ¿Y dónde está el reino de Dios? Tengo cuarenta, cincuenta, sesenta años o más asistiendo a la iglesia Queriendo construir el reino de Dios Y parece una locura que no la encuentro por ningún lado ese reino de Dios Con dificultades, con problemas, con pandemia Que no se parece en nada al reino de Dios Pues tomamos la actitud de aquellos parientes muy cercanos a Jesús Como también nosotros somos muy cercanos Que nos confesamos, que comulgamos Que participamos de los movimientos de la iglesia Que vamos a las celebraciones dominicales Y a veces no entendemos esos criterios del Evangelio Para ello precisamente debemos acercarnos más a Dios Entender su mensaje Procurar recibir esos valores del Evangelio en nuestro corazón Y principalmente entender que Cristo Ha dado la vida por todos nosotros para salvarnos Que Cristo es el Salvador Que Jesús es el sumo sacerdote Que es víctima y que es altar Por eso en la primera lectura En la Carta a los Hebreos Nos hablaba del lugar santo y del lugar santísimo Ese lugar donde preparaban en una tienda Dice la Carta a los Hebreos Un candelabro y una mesa para los panes sagrados Para el ofrecimiento En la antigua alianza, dice el libro de los Hebreos Y había también un lugar santo Un poco más allá Donde solamente iban los sacerdotes Dice el libro de los Hebreos También a hacer su culto A ofrecer su culto Y una vez al año iba un sumo sacerdote A esparcir sangre de animales Un rito de la antigua alianza Y con ellos quedaban purificados Y el libro de los Hebreos Luego nos recuerda Que ahora en ese lugar santísimo Está Cristo Que se presenta como sumo sacerdote Que nos obtiene los bienes definitivos En aquel tiempo Una vez al año iba el sumo sacerdote A ese lugar A esparcir y ofrecer la sangre de los animales La antigua alianza Y ahora Cristo Con su muerte en la cruz Por su sangre De una vez para siempre Nosotros hemos obtenido La gracia de los bienes definitivos Nos ofrece la salvación Conociendo esta realidad El amor de Cristo La misericordia de Cristo Su entrega como sumo sacerdote Nosotros empezamos a adentrarnos Por decirlo de alguna manera Utilizando los términos del Evangelio Que hemos escuchado En la locura de Jesús Que se entregó Para darnos la salvación A través de una tienda Dice el libro La primera lectura De los Hebreos La carta a los Hebreos De Hebreos A través de una tienda Que no estaba hecha Por manos de hombre Aquellas tiendas Y fueron elaboradas Ni que pertenecía A esta creación No llevaba consigo animales Sino su propia sangre Con la cual nos obtuvo Una redención eterna Quiere decir Que ya no será necesaria Otro sacrificio Sangriento Sino que Jesús Ha hecho ese sacrificio Cruento Para toda la eternidad Su ofrecimiento Su cuerpo Y su sangre En la cruz Por eso lo reconocemos Como el sumo sacerdote Que a nosotros Nos ha dado La salvación Y el libro De los Hebreos La carta a los Hebreos Lo explica Si por la sangre De aquellos animales De los becerros De los machos cabríos Las cenizas De una ternera Cuando se esparcían Sobre los impuros Eran capaces De conferir A los israelitas Una pureza legal Meramente exterior Como un signo De buscar Esa pureza Cuanto más La sangre de Cristo Purificará Nuestra conciencia De todo pecado Y esta Es la realidad Sacramental Que nosotros Debemos aceptar En nuestra vida Cristiana Para entender Esos criterios Del evangelio Porque Jesús Viene a exigirnos Buscar la bienaventuranza En situaciones particulares Hoy Donde nos encontremos Como constructores De la paz Construyendo la justicia Trabagando Como artesanos De la paz Siendo misericordiosos Como nuestros hermanos Porque son Bienaventurados Los pobres Y van a obtener Esa riqueza De el cielo Porque los que sufren Ahora obtendrán La grandeza Del cielo Porque Cristo Que ha dado su vida En la cruz Con su sangre Nos ha dado La salvación Y tenemos ese encuentro Siempre con Jesús En su palabra En la sagrada escritura Para ir percibiendo Y recibiendo Cada día Esa gracia Y esa misericordia Pidamos al Espíritu de Dios Para que cada día Entendamos más Este misterio de Cristo Como sumo sacerdote Como víctima Y altar Que se ofrece En la cruz Con su cuerpo Y con su sangre Para darnos a todos La salvación Y hablando De esta entrega De Jesús Quien no tenga fe O quien pueda tener Una fe muy débil Puede decir Jesús Se volvió loco Pero cuando nosotros Vamos creciendo En nuestra fe Entendemos que es El sacrificio eterno De la salvación Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hermanos Oremos a Dios Padre En cuyas manos Están los destinos Del universo Pidamos por la Santa Iglesia de Dios Para que sea fiel A la voluntad De Cristo Y se purifique Continuamente De sus faltas Y debilidades Roguemos al Señor Por los que gobiernan Las naciones Para que trabajen Por la paz del mundo A fin de que todos Los pueblos Puedan vivir En justicia En justicia y libertad Roguemos al Señor Por los pobres y afligidos Por los enfermos Y los moribundos Por todos los que sufren Para que encuentren El consuelo Y la salud Roguemos al Señor Por todos los que estamos aquí reunidos Por nuestras intenciones Las que hemos presentado Al comienzo de la celebración Y por cuanto forman Parte de nuestra comunidad Para que Dios nos conceda La paz del corazón El perdón de los pecados Y la firme voluntad De obedecer siempre Sus mandamientos Roguemos al Señor Escucha Señor Benignamente nuestras súplicas Y concédenos Lo que te pedimos Confiados en tu bondad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Aquí estamos Señor Al frente de tu altar Y hoy queremos que tú Nos digas como amar Que nos des de tu pan Tu cuerpo salvador De ese vino que es la sangre Que en la cruz tú derramaste Con el vino y con el pan Nuestras vidas te ofrecemos Y en ti creemos Te vamos a dar Te vamos a dar Todo lo que somos Sin tener reservas Pues con esta ofrenda Queremos cambiar Aquí estamos Señor Aquí estamos Señor Al frente de tu altar Y hoy queremos que tú Nos digas como amar Nos digas como amar Que nos des de tu pan Tu cuerpo salvador De ese vino que es la sangre De ese vino que es la sangre Que en la cruz tú derramaste Con el vino que es la sangre Con el vino y con el pan Con el vino y con el pan Nuestras vidas te ofrecemos Y en ti creemos Te vamos a dar Todo lo que somos Sin tener reservas Pues con esta ofrenda Queremos cambiar Oren hermanos Para que este sacrificio mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Jubiloso de poder celebrar La festividad De la madre de tu hijo Te presentamos Señor Estas ofrendas de alabanza Y te pedimos Que por este santo intercambio De dones Se acrecienten En nosotros Los frutos De la redención eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Y alabarte En esta festividad De la Virgen María Porque al aceptar Ella a tu unigénito En su corazón Inmaculado Mereció Concebirlo En su seno Virginal Y al dar A luz a Cristo Preparó El nacimiento De la Iglesia Para aceptar Junto a la Cruz El encargo De tu amor Recibió Como hijos A todos los hombres Redimidos Por la sangre De Cristo Porque Al unirse A las oraciones De los apóstoles Y de los discípulos Que esperaban La venida Del Espíritu Consolador Se convirtió En el modelo De la Iglesia Suplicante Y desde su Asunción Gloriosa A los cielos Sigue mostrando Su amor Y protección A la Iglesia Que peregrina Hacia la vida Eterna Hasta que venga El Señor Lleno de gloria Por eso Con todos Los ángeles Y santos Te alabamos Sin cesar Diciendo Santo 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 es el Señor Dios El Universo Santo Llenos Están El cielo Y la tierra De su gloria De su gloria De su gloria Bendito El que viene En nombre Del Señor Bendito El que viene En nombre Del Señor Oh San Oh San Oh San En el cielo Oh Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, el Obispo Auxiliar Juan Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Ognipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ando en ocho. T poss provo. Amén. Ado. Gracias. 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 Cantos de alabanza y proclamaría tus grandes maravillas y entonaría, cantos de alabanza y proclamaría tus maravillas. Señor, yo amo la belleza de tu casa y el lugar. Señor, yo amo la belleza de tu casa. Señor, yo amo la belleza de tu casa y el lugar donde reside. Señor, yo amo la belleza de tu casa y el lugar donde reside tu gloria. Señor, yo amo la belleza de tu casa y el lugar donde reside tu gloria. Señor, yo amo la belleza de tu casa y el lugar donde reside tu gloria. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Gracias. María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús. María, ven, María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús. Enséñame a amarle como le amaste tú. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.